¡Esa papá! ¡Se puede continuar! ¡God! Empezamos una nueva partida Para... porque claro, no me acuerdo O sea, no me acuerdo Y claro, está el tutorial, ¿no? Empezamos una nueva partida, ¿no? No avanzamos mucho ¿Cuánto jugué yo de... cuando hicimos las primeras impresiones? Creo que hice el tutorial Y cuando iba a empezar la historia fuerte Dije, pues bueno, lo dejaré para otro momento Y así, bueno, y así voy yo, ¿no? Qué vergüenza Como crear el contenido dejando los juegos así, ¿eh? Qué vergüenza Espera un momento ¿Cuánto jugué yo una hora? Buscar Sea Of stars Ahí está 47 minutos No jugué una poronga Gente, lo rusheamos O sea, creo que una partida Se llaman primeras impresiones Es padre Claramente Yo, vamos Yo concuerdo contigo Pero tal, es que ahora no me acuerdo cómo se juega Me gusta que el personaje sea negro, la verdad Muchas gracias, gente No recuerdo cuándo Cuando la jugaste, ¿verdad? Tranqui Por eso no te había comentado Bueno Me acuerdo que habíamos elegido a Sail Tiene diferentes armas y todo A ver Shostar tiene dos personajes principales Elige el que quieras Que lidere el grupo Esto se puede cambiar más adelante Y no afecta a la historia Un bailarín de la espada Que nació en el solsticio de verano Sigue las enseñanzas del dios Guardián Solen Una monja Que nació en el solsticio de invierno Sigue las enseñanzas de la diosa Guardiana Luana A ver Es negro Rubio y de ojos claros ¿Qué querés que te diga? Soy yo Me represento Me represento Archivos grandiosos Estás en los archivos grandiosos, aventurero Supongo que la curiosidad te trajo aquí Un rasgo importante, sin duda Muchas gracias Tengo eso Yo soy el archivista Un inmortal versado en las artes de la alquimia Tipazo Aunque es posible que ya lo supieras ¿Por qué? ¿Porque ya me metí? O sea, porque el juego detecta que tengo una versión Una partida guardada Tras pasar miles de años catalogando los muchos acontecimientos De incontrables líneas temporales Es loqui He decidido volver a meditar sobre lo que he visto Durante mis reflexiones Acerca de la historia De las historias Que llenan estos libros y percaminos Tuve una epifanía Parece ser que En mi permura Pasé por alto precisamente lo que esperaba encontrar De modo que quiero repasar una historia especial Una que merece un testigo Y si la noche de los tiempos me permite hacer una ligera modificación El rayo de esperanza que una vez se ofreció Podría aún fructificar Mira para atrás Así que camina conmigo esta noche Y exploremos la historia de una intensa aventura Sobre magia y engaño Sobre amistad y maravillas Pero sobre todo una historia de heroísmo Una que, en mi opinión Te proporcionará información valiosa Para encontrar una solución A los Este Este Estertores De Flashmas ¿De qué? De Flashmancer Ahora estoy un poco perdido Entre todas estas líneas temporales Y sus sutiles variaciones Pero conozco una perfecta como punto de partida Agarra el libro A ver que tenemos ahí dentro Ah, sí Nuestra historia empieza En un mundo En un mundo que el Flashmancer Visitó hace generaciones Causó un gran caos Y dejó una marca que todavía debemos purificar del todo En cualquier lugar De la isla Bruma Eterna Dos valientes niños del solsticio Van a conocer un espíritu inmortal Para convertirse en guerreros del solsticio De pleno derecho Deben aprender a usar magia sin usar magia ¿Cómo corren? Es que se ve muy bien El pixelar de este juego es buenísimo Muy bonito Estupendo Hemos llegado Al camino de montañas Por ahora Todo bien Con que el ancestro de la niebla Vive por aquí, ¿no? ¿Crees que es una prueba más? Podría ser Pero lo prefiero Pero lo prefiero A quedarme de brazos cruzados En la academia Y con Y Y cosiendo Ja Sí, menos mal Que eso se ha acabado Esforzados Pues la voluntad Que le dejáis Será Vuestra única defensa En momentos de necesidad Aunque las lecciones Que aquí enseñamos Os parezcan Una pérdida de tiempo Algo En vuestro interior Desea aprender Ja, 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 ja Tomándole el pelo a un viejo ¿Saben que este juego Fue creado en Canadá, gente? Qué locura, ¿no? O sea, en plan Cómo La cultura japonesa Ha llegado A influenciar A gente De otros estados Continentes Y tal, ¿no? Porque obviamente Esto tiene O sea, esto bebe muchísimo De Las primeras Final Fantasy Y tal, ¿no? Deberíamos montar El campamento Dividámonos Para buscar un buen sitio Procede a irse corriendo Es hora de explorar Un poco ¡Ah! Voy a ¿Eh? Voy carrazo Sale un violín Desde los bosques ¡Pum! Cómo De repente Estamos en una Cinemática No es la cinemática Pero tal Y de repente Empieza el combate Sin pantalla de carga Y nada Vamos Aprenda, Riders Atacar Caminante Toma Vulnerable Es vulnerable A mi espada Toma Mazazo Habilidades Ah, no puedo Atacar Caminante Toma Vulnerable Brugaves ¿Será? No bromeaba Estos ya Estos ya Aparecen Estos Estos Ya aparecen Más fáciles De vencer Veamos Donde nos lleva Esto La música La música Es buenísima Y ahora Me puedo mover ¡Uy! Molo Arribile, ¿eh? Creo que es como un toro cabra de piedra ¿O qué? Terrible Toma No es vulnerable Toma Uh, es duro, ¿eh? Probemos esto Habilidades Esfera solar Luz curativa Esfera solar Roca cabra Mantén pulsado A para potenciarlo Vulnerable ¿Seis? ¿Has encontrado algo? Un camino sin salida ¿Y tú? Nada digno de mención Aunque está claro Que el camino A la cima Es por aquí El sol se está poniendo Vamos a Vamos Encenderé una hoguera Bueno, lo que tenés atrás Por ejemplo Ahora mismo voy Estoy deseando Comer más sándwiches De tomate La verdad A ver si yo tengo Hambre también Usa A para explicar La escalera de cuerda Ok Qué bonito que se ve Lo comía del agua, boludo Y pensar que eso Está animado a mano, ¿eh? No, 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 no No, 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 no Está dura la obra de fuego Pero no dejan loot Los enemigos Toma Parkour Una cabra roca Pero no supera la cara Que se te quedó la primera vez Que intentaste aplastar una esfera solar Todavía puedo escuchar al director Regodeándose Como he dicho Ya estáis prestando Ya estáis prestando atención O cometiendo la imprudencia de golpear un proyectil Con la palma de la mano Aprenderéis la primera regla de la magia solar Y vaya si la aprendiste Ah, sí Y a la primera ¿Alguna vez Echas de menos Esos años Antes de entrenar Cuando éramos críos Siempre soñando despiertos Y metiéndonos en líos Y cometiendo errores A la mierda, que errores Lo siento, Valor No era mi intención Está bien Comprendo que no quisiera venir Con nosotros Después de lo que pasó Eso es lo que Hostia, perro ¿Y esto? Me hubiera gustado Que se despidiera, ¿sabes? Después de 10 años Sin verle el pelo Como mínimo Saber que está bien Y que seguimos siendo amigos Hostia Draman Dramón Dramón, ¿eh? De todos modos ¿Por qué tuvimos que Precipitarnos? Oh, Gar Este era el pibe El pibe que era como Investigador O algo así Hace 10 años En el pueblo de Kunaluna Hasta cambian La pantalla de carga Loco Y se hacen más peques Mi arma será algo Que golpee muy fuerte Y yo recogeré Y yo cogeré Una rápida Seremos imparables Imaginaos todas Las maravillas Que encontraremos Cuando salgamos De la isla Bruma Eterna Yo quiero ver A la durmiente ¿Qué es eso? ¿Nunca habéis oído hablar De la durmiente? Cuentan las leyendas Que es una serpiente gigantesca Que lleva durmiendo Enroscada alrededor De una montaña Desde antes De que hubiera Historiadores Viajando Para documentarlo Venga ya Que sí Y también Es súper peligrosa Es una serpiente Pero no os preocupéis No se puede despertar ¿Por qué? Al parecer La montaña Tiene agujeros Y el viento Sopla por ellos Lo que hace sonar Una melodía Que la mantiene dormida Toma ya Yo también quiero verla ¿La serpiente? ¡Pah! Saca una anaconda Debajo de los pantalones Bueno Es la Es la campana Erlina y burguedas Ha vuelto Rápido A lo mejor Los alcanzamos Antes de que vayan A la academia ¿Me puedo mover? Che, ¿qué es esto? ¿Esto es para guardar? ¡Es para guardar! Bueno, igual Tampoco es necesario ¿No? Che, habrá que Me compensarán Revisar Todos estos lares En el recuerdo No había No había combate ¿No? Porque tipo En plan No tengo armas Y nada Mira otro negro Oh, loco Bien, ¿eh? Bien Canadá En plan Existimos Como concepto ¡Eh! ¡Esperad! Me había olvidado De este dibujo Por fin Nos encontramos Otra vez Esté jugando En vuestro Escondido Secreto Estábamos Entrenando Creo que ya Puedo usar La magia No me digas A verlo Pero bueno Señora ¡Wow! Acércate Sale Abre la mano Y concéntrate Rasengan ¿Y tú qué, Valer? ¿También has estado Entrenando? Todos los días Fijo que ahora Soy más fuerte Que tú Pero bueno Seguro que sí Pues ven aquí Me pego una trompada A ver si soy más fuerte ¡Pah! Sí, sí Caray, calma No puedo informar Al director Si me noqueas Toma Ha sido increíble Sale Lo has conseguido Guerreros Del solsticio Director Moraine Era el viejo Puto Si Si habéis Terminado De hacer Niñerías Venid a informarme Ahora mismo Director Podemos ir vosotros También Nosotros Perdón Créeme Una vez que entréis En la Academia Zenith Desearás no haberlo hecho Vamos Brugai Brugavés No me gusta Nada Brugavés Le voy a decir Brusa Tengo muchos mensajes Demasiados Para mi gusto Hola Hay lunas llenas Es verdad ¿Querés volver a la caverna Prohibida? Ya lo intentamos Si no puedo abrirla Ya Pero la última vez Que La última vez Dijimos Que la Que tal vez La runa Se volvería Más sensible Con la luz La luna llena Seguro que funciona Y Moraine Se quedará Tan impresionado Que aceptará Entrenaros Y por fin Podremos salir De esta isla Y si en vez De eso Se enfada Y retrasa Nuestro entrenamiento La verdad que No imposible Bueno Ya nos preocuparemos Por eso Cuando la abra Es decir Si es que la abro Muy bien Vamos Uy Estaba por acá arriba ¿No? Caverna prohibida Lo hemos conseguido Es hora de parar A comer Uy La verdad que sí Tengo tremenda hambre Voy hasta ahí Un toque Si re Ya vengo Gente Voy a buscar pan Porque tengo Ciambre y tal Para hacerme un refuerzo Pero no tengo pan Eh Ya vengo La verdad que sí De esta isla Me había olvidado Que no tengo campe Tengo un billete de 2000 Y no puedo caer Al almacén Con un billete de 2000 Para comprar un pan Eso no se hace Eso es contra la ley Entonces No lo voy a hacer Pero traje galletas No lo voy a hacer No lo voy a hacer Un sándwiches Ahí está No lo voy a hacer Y ya está. ¿Qué? No tengo hambre. Sí, nos marchamos hace solo unos minutos. Mirad. No es una aventura de verdad si no comemos algo por el camino. Estoy con carne. Además, preparé algo especial para la locación. Esto. Sacuchito. habe节 снова. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! A la primera ¡Lo sabía! ¿Ha funcionado? ¡Soy buenísima, te imaginas! Lo he conseguido ¡Por fin lo he conseguido! ¡Por fin lo he conseguido! ¿Y ahora qué? El director habrá escuchado la campana Esperamos a que aparezca También podríamos entrar ¿Sería nuestra primera aventura? Sí Y así el director Sabrá que no tenemos miedo Esto es emocionante ¡Vamos! ¡Ahí hay monstruos! ¡Escondámonos! Quería que la isla Bruma Eterna Era segura Supongo que sólo Que una luna lo es Deberíamos volver Parecen peligrosos Sí Bien pensado ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Hay otro! Esto pinta mal Estamos rodeados Y si intentáis Usar vuestros poderes No estamos preparados Para esto Pues No sé Intentadlo Vale Voy a concentrarme ¡Cuidado! Está preparando algo ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sel! ¡Cuidado! ¡Aaah! Me quito el ojo ¡No! ¡Gar! ¡Mi ojo! También pararon con la cara La verdad que ¡Me dené mucho! ¡No! ¡No veo! ¡No hay salida! Está a punto de atacar otra vez ¿Con qué erais Vosotros? Tan ingeniosos Como imprudentes Ya veo ¡Director! ¿Gal necesita ayuda? Tremendo Me siento Mejor Como cualquier niño Normal nacido En Kunaluna Lo que Carl tiene Que hacer Es no Meterse en los Asuntos Aero Alredo De Selticio Lo siento Mucho Director Todo fue Idea mía Oye Da gracias De que El precio De esta elección Fuera Un ojo Jovencito En cuanto A vosotros dos Si tenéis Ganas Si tenéis Ganas Si tenéis Si tantas Ay por favor Perdón Si tantas ganas Tenéis de entrenar Os complaceré Seguidme Con el una No te olvides De la herida Y aliviar Al pobre chico No hay de los No hay de los Que se quejan Pero si vuelve A dolerle Envía A alguien A buscarme Entendido Director Pasaréis Mucho tiempo Sin ver A vuestro amigo Si queréis Despediros Hacerlo Ahora Yo No puede venir Y quedarse Con nosotros ¿Cuánto es mucho Tiempo? ¿Una semana? Ah La impaciencia De la juventud Se tarda Años En entrenar Como es debido A los guerreros Del solsticio ¿Años? Imposible Pero Tus amigos Tienen mucho Que aprender Te sugiero Que aproveches Ese tiempo Para reflexionar Sobre lo sucedido Hoy Con suerte Te servirá Para olvidarte De la idea De implicarte Con una carga Que no es tuya Chicos No olvidéis De mi Jamás Enrenaremos Mucho Para no tardar Tanto Perdón Me voy a hacer Los angustitos Bienvenidos a la Academia Zenith. En este lugar de conocimiento central aprenderéis todo lo necesario para convertirlos en auténticos errores de justicia. Lleva mucho tiempo esperando esto. ¿Cuándo empezamos? Mañana. Aunque creo que deberíamos presentaros como es debido. Con cuidado. ¡Gracias! Bienvenidos al aula del cielo. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que lo he sentido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que os enseña el director, recordad que está en vuestra que esta es vuestra vida y Erlina como ya has terminado de presentar a los nuevos reclutas los caminos de la magia te informaré sobre tu siguiente tarea la cayó en cuanto a vosotros ya es hora de que probéis el costurero ¡Moveos! ¡Vamos! Me tengo que fijar en algo que es importante y Gracias por ver el video. 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 El gran águila trajo a Sale y a Valer a Kunaluna. El director no es quien para cuestionar esas cosas. Y tú tampoco. ¿Y cuánto es suficiente? ¿Qué hay de Moyara? ¿Qué hay de los gemelos? ¡Bru! No juzguéis. No juzgues. Un sacrificio que no eres capaz de asimilar. Esta conversación se ha acabado. Estudiarán aquí mientras vosotros seguid en vuestra investigación. En el primer eclipse, después de que completen el entrenamiento, se unirán a vosotros para la purificación. Aprended todo lo que podáis hasta entonces. Pero... Vámonos, bro. Y así entrenaron y cosieron durante días y luego meses. ¡Más rápido! ¡Me muero! ¡Concentrados! Y luego saltad. Y cuando más se deja a un morador a lo suyo, más fuerte se vuelve. Por eso es fundamental patrullar. Si dejáis que uno crezca demasiado, tendréis aún devoramundos entre manos. Y contra un enemigo así, ni siquiera podría una legión de guerreros del solsticio. Pero bueno, Cheskul. Gracias por ese raideo. ¿Cómo andamos? ¿Cómo retrasarlo no hace más que aumentar las posibilidades de que aparezca un devoramundos? Siempre debemos purificar al morador más fuerte que conozcamos. Director, si los moradores son inmunes a nuestra magia, ¿cómo los venceremos? Ah, por eso las purificaciones siempre se hacen durante un eclipse total. Solo en esos momentos se revelan los puntos débiles de los moradores. ¿Cuántos moradores quedan? Solo uno. El morador de la aflicción. Pero no podemos estar seguros. El Fleshmancer podría haber plantado más semillas del mal antes de abandonar nuestro mundo. Por eso debemos estar siempre vigilantes. ¿Director? Muy buenas. ¿Cómo andamos? ¡Padre! ¿Seasail? ¿Qué pasó con el morador del conflicto? Bueno, ¿y quién es Moyara? La conversación de los otros dos. Claro, quedan pirando el viejo. Dale viejo puto, decime. Eso es todo por hoy. Nah, pelado. Así no funciona. Unas semanas más tarde se escucha un sonido en la noche. Unos tiros, ¿qué onda? Se despertó en el barrio. ¡Se despierta! Vale, ¿qué pasa? Creo que he oído una voz que viene de la entrada. ¿Qué hora es? ¿Qué más da? Vamos a hacer un vistazo. Vale. Yo te cago a palo. Mira, si esas despertas simplemente por escucharte un ruido, te cago trompada. Vamos a fijarte vos, hija de puta. Si vos tenés poderes. Eh, mira. Oh, huele bien. Hay una nota. ¡No! ¡Fue GAR! ¿Pero cómo subí hasta acá? Queridos, Zayl y Valor. Si estáis leyendo esto, probablemente me han pillado. Escribo esta nota por si acaso, pero espero veros en persona. Os he preparado las galletas rellenas de mermelada de sauce celestial que os gustan. Oh. Sigue leyendo. Estoy haciendo todo lo posible para estar listo para marcharme cuando os graduéis. Mientras tanto, espero que vuestro entrenamiento vaya bien. Vaya. Ahora que la plataforma casi ha llegado arriba, puedo ver a Moraine esperándome. Parece muy empagado. Intentaré dejar el bote sin que se dé cuenta. Supongo que no podré volver a visitaros. Pero me acuerdo de vosotros todos los días. Y estoy deseando veros. Ah, GAR. Te amo, boludo. Espero que os gusten las galletas. Nuestro amigo hasta el fin de los tiempos. GAR. GAR es el mejor. Vamos a subir el disco. Al disco a comer las galletas. Obtienes botes de galletas. Terrible, ¿eh? Estas galletas están de muerte. No me puedo creer que GAR estuviera ahí. Lo he hecho mucho de menos. Por lo menos está bien después de lo que pasó en la caverna prohibida. Conociéndolo, seguro estaba sonriendo el día siguiente. Probablemente. No podemos permitir que algo así vuelva a suceder. A este paso parece que nunca... Eh... Conce... ¿Eh? Coseremos. Coseremos algo suficientemente bueno para el centro de la niebla. Lo haremos solo... Lo haremos. Solo tenemos que seguir entrenando duro. Quiero comer otra galleta, tengo, hombre. Toma. Y así entrenaron y cosieron durante años. Y luego entrenaron y cosieron un poco más. ¡Epa! Con un brazo. Esa es, padre. Hasta que un día... Sale, lo tengo. Ah, son las capas lo que tejen. Yo también lo percibo. Espera. Sí. Creo que yo también. Vamos a ver al director. Ah, yo me hice como un... Tapaculo. Y ella se hizo una capa. O también es un tapaculo. Bueno, es como una capa media ahí. Nunca me fui para este lado, eh. Ah, hay una persona acá. O si estáis acercando al final de vuestro entrenamiento. ¿No os hace ilusión? ¿Y acá abajo? No, solamente hay camas. Director, estamos preparados. Eso parece. Hay un hormigueo de magia en el aire que lleva semanas acumulándose. Enhorabuena. A partir de ahora se acabó el coser. No me voy a quejar. Pronto será hora de que emprendéis el viaje para conocer el ancestro de la niebla. Pero antes, la Academia Zenith os tiene preparado un desafío más. Oh. Oh. Los visitantes acaban de llegar, justo a tiempo. Cielos. Los dos habéis vuelto a... Se... Oh, Dios mío. Los dos os habéis vuelto bastante fuertes. Vaya, me alegro de verte. Erlina, Bru. Han venido a ayudaros a repasar los fundamentos del combate. Id con ellos y luego haréis la última prueba. Espera un momento. ¡Vaya, Dios mío! ¡Vaya, Dios mío! Tienes, los dos os pasos. ¡Vaya, Dios mío! ¡Vaya, Dios mío! ¡Vaya, Dios mío! Gracias por ver el video 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 No lo sé Debilidad aleatoria Luna Ok Pero como no... No sé si me vale la pena atacar si no es vulnerable Bueno si algo de daño le hago Ah y agarro PM así que está bien Luna Noo justo arco creciente capaz que... Si le hago daño lunar si No me cubrí Debilidad físico Ah, loco, no me estoy cubriendo No le doy bien al timing Sol Sube ese nivel Sube el nivel, elige una estadística De bonificación Puntos de maná Ataque máximo Ataque mágico Defensa física Y ataque físico Sí, vamos a subir los PM Ok, ya tiene más Puntos de vida PM Defensa mágica Uh, defensa mágica está un poco en la mierda también, eh Enhorabuena Os han entrenado bien Ahora a volver con el director Enhorabuena Sally Valer Eh, habéis aprendido todo lo que la academia hace internet para enseñaros Ja Lo hemos conseguido Y en tiempo récord además Ahora debéis aprender, eh Vuestro poder definitivo La capacidad De usar, eh La capacidad para usar magia Sin usar magia What? Pero esa enseñanza De impartirla El ancestro de la niebla Vamos, los vecinos Eh, se han reunido Para despediros Y ese es el viaje Que estamos haciendo ahora, ¿no? Con En días especiales Como este A los habitantes de Kunaluna Se les recuerda La importancia De sus deberes ¿Dónde está Gar? No lo veo Hace muchos años La gran águila Nos dejó a Sale Y a Valer Dos Dos entregas En dos solsticios Seguidos Además Una coincidencia Muy poco común Oh Me acuerdo La abuela estaba La abuela estaba Feliz De haber Conocido a dos más Antes de fallecer Hecho de menos a la abuela Todos os habéis Unidos Para cuidaros Y protegerlos Como Hicieron Vuestros antepasados Con muchos niños Del solsticio Antes que ellos Sale Y Valer Dad un paso adelante Para que la buena gente De Kunaluna Pueda ver A aquellos Que pronto Engrosarán Las filas De los guerreros Del solsticio Este desfile Es ridículo Boa Erlina Erlina Sabe cosas Deja que los vecinos Se diviertan No reciben Nada más ¿Ahora esto Te parece bien? Ya sabes que no A la verga Boludo Ahora animada A estos jóvenes Héroes Pues los enviamos Al otro lado De la cabana Prohibida Conocer El ancestro De la niebla Hurra Vamos a la puerta ¿Qué hacemos? Yo quiero ver A Gale Antes de irme Me temo que Tendremos que Seguirles el juego Crucemos los dedos Para poder regresar Después de Conocer El ancestro De la niebla Lo de los manos Y de los pies Sale Valer Ahora debes Emprender Este viaje Sin compañía No fracasaremos Director Marchados A través De la cabana Prohibida Y por el camino De la montaña Para solicitar Audiencia Con el ancestro De la niebla Aprended A usar magia Sin usar magia Y entrar En el mundo Como auténticos Guerreros Del solsticio Que la fuerza De la Luana Os proteja Que la luz De sole Nos guíe Tomad Con este Con esto Podréis alimentarlos Por un tiempo Más angúchis De tomate Y si la aventura Se te atasca Un poco Puedes echar Un vistazo Aquí Amuleto De relato Obtienes Vengala Secuencial Acabas de decidir Dos reliquias Puedes encontrarlas En la sección Reliquia En el menú Del juego Se accede Coni Para ajustar Tu experiencia Ya quieres Un desafío Más Ya quieres Un nuevo Prefieres ponerte A prueba A tope Las reliquias Te ofrecen Diversas opciones Seguro que Encuentras Muchas más Me da para Cambiar la dificultad Y tal No olvidéis Buscar Comerciantes Si vendéis Algún Objeto Valioso Que encontréis Podréis Alimentaros Equiparos Bien Bien Donde quiera Que os lleven Vuestras aventuras Recordad Vuestra primera tarea Una vez Que el ancestro De la niebla Os envía Al mundo Debéis llegar A la isla Espectral A tiempo En el siguiente Eclipse Y seguid entrenando Pues Nos Nos aguarda Una difícil Purificación Sigo sin creerme Que quiera Que se enfrenten Ya a un morador Así es Moraine Nosotros tampoco Éramos mucho más jóvenes Es la primera vez Si pero Encontraremos Una manera Que tengas Un buen viaje Que tengáis Un buen viaje Y purifiquéis El mundo Que purifiquéis El mundo Es un poco secta Hay una caja Bueno Yo también Capaz que debería Haberme Explorado El El hogar ¿No? Puedo volver Ya no podemos volver Atrás Tenemos que encontrar El aceto de la niebla Hija de puta Bueno Buen momento Para Tuki Niño de solsticio Mirá Grabé El 2 del 9 De 2023 Si Boom 1 del 3 De 2024 Perfecto Y lo dejamos Por acá Que realmente Vamos Fue Gardo No había hecho El tutorial Ni la prueba El tutorial de combate El combate parece Muy interesante Muy interesante Muy activo Loco Creo que es la primera vez Que veo un combate Por turnos Tan activo Porque No es solamente Elegir Que ataque Quiere que haga Quiero que haga El personaje Y Directamente Elegir el objetivo Y vaya Y ataque O sea Si hay ese ataque físico Puedes meter un combo Puedes meter un crítico Tienes que defender Te puedes bloquear Hace menos daño O sea Recibís daño Pero recibís menos daño Este Está bastante interesante Está con los poderes Con el de fuego Mantener apretado El El combo Toma y daca De la piba O sea Vos loco Muy pero muy pero muy bueno La verdad Muy pero muy interesante La verdad Que es una Una forma de Mantener ahí Porque Viste que Queda sonó Mucha gente No le gusta El combate por turnos Porque es como muy No estoy haciendo nada Me explico Pero Queda sonó así Estás haciendo algo Todo el rato La verdad que está Mucho pero muy bueno Bueno gente Lo voy a dejar por acá Porque Nada Son las 1 y 13 Y yo ya me tengo que ir Esperen un momento Que antes de irme Claramente Vamos a elegir Cuál Es el siguiente La siguiente serie Del canal Ya probamos Los cuatro juegos Que estaban en Vela de juicio ¿Tá? Les puse el link En el chat Para que voten Todo este rato Creo que hubo Dos días de votación Y básicamente Las votaciones Están así Esperen un momento Comunidad Bajo todo pronóstico Ayer las votaciones Estaban en Sea of Stars Hoy Las está ganando Por bastante poco Splinter Cell Doble agente No me lo esperaba Me sorprende un huevo Se viene Se viene Muy fuerte Sea of Stars Double Agents Esperen un momento Ahí está No Ahí La verdad que Nada Me sorprende un huevo Pero bueno A tope A ver Tanto si ganaba Este O este Estaba contento Y estos dos Los voy a terminar Jugando Creo que vamos a hacer Lo siguiente Vamos a hacer Splinter Cell Doble agente Sea of Stars Y bueno Si alguno Está tipo Después Price of Persia Seguramente Price of Persia Terminamos con Crash Bandicoot Me copa Me copa Hacerlo así Porque realmente Probé los cuatro Me gustaron los cuatro En lo que vi Y tal Creo que voy a hacer eso Splinter Cell Doble agente Sea of Stars Y después Price of Persia Y Crash Bandicoot Bueno Mañana Empezamos Fuerte Con Splinter Cell Primer episodio Lo damos todo Y Después veremos Porque marzo Se viene complicado Van a haber Algunos días De marzo De principio de marzo Que no voy a poder Hacer directo Porque nada Temas de trabajo Y de tal Pero Voy a encontrar La forma De poder hacer De poder hacer De alguna manera Y aparte Tenemos que empezar Con el podcast Ya con la segunda temporada Así que Se viene Se vienen Con citas Se me acaba La batería De los cascos O sea Calculation Básicamente Gente Muchísimas gracias Por sus votos Gracias por Querer elegir El siguiente episodio Yo dejo Estos cuatro juegos Instalados Porque voy a Voy a querer Jugarlos a todos Así que nada Empezamos con Splinter Cell Doble agente Y vemos Donde terminamos Pero Que buen sabor De boca Me dejaron Los cuatro Tanto lo bien Que se vio Crash Bandicoot El combate Muy original De Zeus Stars El doble agente Con Bueno Con Sam Fisher Siendo Sam Fisher Y el piso Persia Con Arpía Así que Nada Me voy yendo Gente Que tengo que Hacer algunas cosas De adulto Y me tengo que ir a trabajar De nuevo recuerdo En Splinter Cell Doble agente Si quieren seguir votando Voten Porque así Nada Por si quieren Modificar El 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 cambio El cambio La cronología De juegos que vamos a jugar Básicamente Si quieren No sé En vez de Dejar a Crash Bandicoot Para el final Que sea el tercero Bueno dale O el segundo Capaz que una Le gana Zeus Stars No creo Pero bueno Gente Me retiro Muchas gracias a todos Por estar del otro lado Y nos vemos En la próxima Adios Que pasen bien